¿Qué día Claudio es? Arrancaron la mañana entre tomates y pollo, dentro de un rato también van a tener la gente de Lincoln haciendo testeo de vista a chicos de 5 a 10 años. Exactamente, bueno buenos días a todos, sí la verdad un día especial, esto es ya un clásico de leones, leones versus pollos. Así que bueno y se suma también esta actividad de la entrega de tomates, los plantines y también ahora un pesquisamiento que vamos a probar una paratología para que el club quiera adquirir un producto de esos. Así que como hacemos todos los años, el pesquisamiento en las escuelas con los chicos de 6 a 10 años, bueno nada, queremos probar a ver si anda todo bien, que sabemos que va a andar todo bien y vamos a tratar de adquirir ese aparato. Y con la visita de José Esteves que es el jefe de área, oriundo de Sipacha, de la cuenca lechera como se diría, bueno me imagino que asombrado por el movimiento 10 de la mañana de gente que han movido los leones que es habitual aquí en nuestra ciudad. Sí, bueno buenos días, gracias primero por recibirnos, por recibirme y la verdad que sí, asombrado y no tanto porque sabemos que Capitán Sarmiento es un club de leones que es espectacular, la ciudad es espectacular. Vos ves como trabajan en equipo, es un ejemplo para todo el club realmente, para todo el club de leones y sí, se ve linda la movida, pollos, plantines, el pesquisamiento que contaba Claudio con un aparato de última generación que viene de Estados Unidos, así que muy contento y muy orgulloso de tener este club acá en Capitán Sarmiento. José, y a vos del cargo, bueno, te incide hoy tempranito, tipo 7 de la mañana has tenido que salir de Sipacha para Sarmiento, bueno muchos kilómetros, mucho viaje y bueno y encontrarte con todos los clubes de la región que no es todo el distrito, ¿qué te abarca la región? Yo tengo, bueno, Capitán Sarmiento, Recifes, Mercedes Zipacha y Chivilcoy, pero bueno, es un poco ya estar dentro de nuestro ADN como León, salir los fines de semana, visitarlos, la verdad que es al contrario, es un placer y agradecer siempre el recibimiento de Capitán Sarmiento, es un club especial en un montón de sentidos, inclusive en eso, ¿no? en cómo te reciben, cómo te hacen sentir parte del equipo. Claudio, importante también para ustedes como institución, bueno, el acompañamiento de las autoridades del distrito, de la región, como en este caso. Sí, tal cual, como decía, para nosotros, tanto para ellos que vean que hay un club que trabaja mucho, para nosotros también es muy grato tener la compañía y la visita, cada tanto de autoridades que son relevantes para nosotros, y ahora las personas que van a venir, él es jefe de zona y el que va a venir para hacer el tema de pesquisamiento es jefe de región, es mucho más amplio, así que bueno, nada, para nosotros hiper gratificados de que nos visiten siempre y siempre dejando las puertas abiertas para que vean lo que uno hace, ¿no es cierto? Te toca también, bueno, una región con clubes grandes, importantes, activos, como el de Chivilcoy, es un club muy activo. Sí, son todos clubes muy activos, por suerte, yo pertenezco al club que es el más nuevo, digamos, en la región, que tiene seis años y medio, inclusive yo vengo un poco más que como jefe de zona, vengo a aprender, aprender un montón de cosas, aprender cómo ellos trabajan en equipo, lo bien que se manejan, lo solidario que son, la cantidad de multiplicidad de actividades que hacen en el mismo momento, es espectacular cómo se organizan. Sí, todos los clubes son, Chivilcoy cumple en unos meses 60 años, Mercedes cumplió 64 años, nosotros seis y ustedes 61 años ya cumplen. Contame un poquitito, en Zipacha, bueno, las actividades no se circuncriben nada más que a Zipacha, también tienen localidades importantes adentro del partido, como General Rivas, trabajan en todos esos lugares. Sí, Rivas, en realidad, el partido de Zipacha tiene solamente dos pueblos, digamos, Rivas, al cual le tengo mucho cariño, porque es la familia de mi mamá, es de ahí, son 800 habitantes, y Román Baez, que creo que queda una sola familia, ya casi nada. En Rivas sí, ahora vamos en octubre a la fiesta del pan, a hacer, no solamente presencia, pero por hacer pesquisamiento visual, hacer el control de diabetes, y bueno, a mostrar el club para que conozcan, digamos, qué hacemos, ¿no? Hace pocos años y esto hay que día a día dar difusión de todo lo que hacemos. Claudio, recordamos, ¿cuáles van a ser las instituciones que van a estar beneficiadas hoy con la apoyada? Bueno, cooperadora del Hospital San Carlos, Escuela Polivalente, la cooperadora también. Que recordamos que la Polivalente durante este año tuvo la voladura del techo con la tormenta, bueno, venía necesitando mucho fondo para poder costear todos los trabajos, ¿no? Bueno, también hicimos colaboración nosotros, nuestro aporte con tecnología, por decirlo, computadora y monitores, eso también hicimos el aporte. Bueno, esa cooperadora y la cooperadora del Jardín 903, el jardincito de La Loma, así que, bueno, esperemos que salga todo bien, agradecerles a todos la participación y la colaboración, porque esto, más que nada, el valor del cartón, de lo que vale un pollo, es más colaborar con las instituciones que lo que vale un pollo, ¿no es cierto? Bueno, José, bienvenido, esperemos que no te muestren nada más que pollo y que te inviten a comer a las 12, ¿no? Esperemos que sí, creo que también viene eso, así que, bueno, no, más que agradecido por recibirnos y, bueno, muchas gracias al club y, sobre todo, a los vecinos de Capitán Sarmiento. Bueno, y lo importante es que tienen un club con los valores reconocidos y que ya con mucha experiencia, una garantía de que todo va a salir bien. Sí, ojo que yo estoy perdiendo tiempo y, ¿qué pasa? Ya no sé si van a salir bien porque no estoy yo en la parrilla. Muchas gracias. Muchas gracias.